Pero no, Aníbal Fernández, el hombre de la polémica esta semana porque dijo que prefería dejar a los hijos con Barreda en vez de con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Les dejo mis hijos a Barreda, pero no a Vidal, estamos hablando del cuádruple asesino, el femicida Barreda con prisión perpetua, después le dieron la posibilidad de salidas después de tantos años en la cárcel. Y Aníbal Fernández dijo esto, obviamente le llovieron las críticas de todos los sectores por esta barbaridad de Aníbal Fernández. ¿Querés que escuchemos ese audio para ponerlo en el contexto? ¿Se acuerdan que hay una policía que decía, ¿a quién le confiaría a sus hijos a usted? ¿A María Eugenia Vidal o a Aníbal Fernández? Bueno, yo sabés a quién no se la confío, a ella. Después veo con el resto, qué sé yo, por ahí se la dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate. Tremendo, ¿eh? Cuando uno lo escucha así en su voz, recordemos que fue su contrincante en la provincia de Buenos Aires, me parece que también un poquito sangra por la herida. Claro, pero hay que cuidar las palabras, son dirigentes políticos, Aníbal Fernández tiene muchos años de dirigente político, hizo esta comparación con un cuádruple femicida. Sí, con un asesino. No, mató a las hijas, a la esposa, a la suegra. Con un asesino. La verdad que es una calificación espantosa la que usó Aníbal Fernández. No vale todo en la campaña. Es más, le termina favoreciendo a Vidal, ¿no? Que diga estas cosas. Yo creo que sí, que en este caso la ayuda. ¿Qué dijo la gobernadora María Eugenia Vidal? Vidal rechazó las declaraciones del ex jefe de gabinete que dijo preferir a Barreda antes que a Macri, antes que a la funcionaria de Macri y de Pichetto, obviamente. La respuesta fue breve, pero contundente. Sí, Vidal le dijo, habla más de él que de mí. Esta fue la respuesta de Vidal. Habla más de él que de mí, ¿no? Estas palabras. Escúchala. Yo no contesto las agresiones. No lo hago nunca, no lo voy a hacer ahora. Me parece muy importante que uno sea quien es siempre, en campaña y fuera de campaña. Así que no van a escuchar de mí una respuesta a esto. Creo que habla más de quien lo dijo que de mí.